Ya salió por fin el boletín de límites de pobreza. Toda persona que quiere lograr la residencia permanente, no la ciudadanía, la residencia, la famosa tarjeta verde, debe probar que gana una cierta cifra anual la persona que es ciudadano o residente y que puede mantener a la persona que va a lograr la residencia. Entonces el peticionario es el ciudadano o el residente, el beneficiario es el que va a lograr la residencia. Le quiero dar un ejemplo pequeño de las cantidades porque ahora me están escribiendo mucho en mis redes sociales, yo pedí MediCal en tal año, pedí estampillas en tal año, pedí dinero por tanto tiempo, vivimos en casa del gobierno por tanto tiempo, me va a afectar y recuerden, vuelvo a recalcar, es todo, va a haber todo el cónsul. Si eso ocurrió en su pasado pero ahora están económicamente solventes y fuertes, quizás no tenga el efecto que usted cree. Ahora, si una persona estuvo solvente y ahora está muy mal económicamente y ha pedido ayuda, claro que se va a ver negativo. Entonces, un ejemplo, si una persona mantiene a dos, un ejemplo, una pareja, esposo y esposa, y quieren inmigrar a alguien, a la hermana, a los papás, a un hijo, ya van a ser tres, ¿no? Entonces, se cuenta dos, o sea, la persona que va a inmigrar a alguien y los dependientes de esa persona que es residente o ciudadano, más uno, la persona que va a inmigrar, o sea, la persona que va a recibir la residencia permanente. Entonces, en el ejemplo de tres personas, una pareja más el que va a inmigrar, debe ganar un mínimo de $27,150 dólares anual. Ese es el mínimo, obviamente debe ganar más. Otro ejemplo, si son cinco, una persona a la mejor soltera, pero va a inmigrar a su esposa y la esposa tiene tres hijos de otra relación, serían cinco, ¿no? Los tres niños, la esposa y él que es residente o ciudadano. Para cinco debe ganar ese residente o ciudadano $38,350. Cada año va subiendo esta cantidad de acuerdo a cómo va elevándose el costo de vida. Entonces, acaba de salir la nueva guía para el 2020. También, si gustan, lo voy a poner en mi página quizás el día de mañana para que ustedes lo puedan acceder y ver y también para que no digan cuánto debe ganar mi esposo o mi esposa o mi mamá o mi papá que me están pidiendo. Ahí están las cantidades claras para ustedes y que se puedan autoayudar también. Mi interés siempre es, siempre digo, sí, es importante tener abogado en algunos casos, pero es importante también que el abogado le guíe al cliente para que también haga las cosas por su cuenta y ahorre dinero. Entonces, ese es el afán y el interés. También tengo el boletín de visas, o sea, el turno que van llamando para personas que tienen un trámite pendiente y ya llevan años esperando. Ya tengo el boletín de marzo que ya salió hace unos días. Entonces, también, si me quieren preguntar cuánto me falta, soy de tal país, me está inmigrando tal persona, ¿en qué fecha van? Aquí lo tengo también. Pánico por el coronavirus. El primer contagiado de origen desconocido en Estados Unidos dispara las alarmas. California monitorea a más de 8 mil personas.